El día de hoy hemos buscado al senador Héctor Larios Córdoba, él es senador por el Partido Acción Nacional del Distrito Federal en el Senado de la República y preside la Comisión de Comercio y Fomento a la Industria en el Senado de la República. Él tiene la información así a flor de piel muy clarita. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, por el contrario, gracias a ustedes, a todos los editores de Punto Crítico. Tú presidiste la comisión donde el secretario de Alfonso Guajardo ofreció que se comprometía a subir estos documentos a partir del próximo lunes. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de documentos? ¿Y a qué se ha comprometido México como nación en este acuerdo transpacífico? Sí, mira, me parece que lo primero que habría que poner es en contacto todo el acuerdo. Durante cerca de seis años se estuvo negociando este acuerdo. México entró a la negociación en la administración pasada, hace un poquito más de tres años. La verdad que para México era indispensable entrar en la negociación. ¿Qué implicaría, senador, si México no entrara? ¿Mucha desventaja nos golearían? ¿Nos acabarían los demás países, económicamente hablando? Muy sencillo. Nosotros le vendemos el 90% de nuestro comercio exterior, lo hacemos con Estados Unidos. Sí. Si Estados Unidos entrara a un acuerdo con otros países de Asia, con los que nosotros importamos bienes intermedios, los transformamos aquí en México y se los vendemos a Estados Unidos, y nosotros no participáramos en ese acuerdo, pues lo que harían que los otros países nos vendrían a sustituir y México sería un gran perdedor. Por eso era indispensable a que entráramos, afortunadamente se logró que ingresáramos, y México tiene como tres años y medio en las negociaciones. Y te decía, hay que ponerlo en perspectiva. El 5 de octubre, hace un mes, se cerró la negociación. Una vez cerrada la negociación, viene un trabajo de escribir los textos y que todos los países los revisen para ver exactamente qué es lo que negociaron. Primero se publican en inglés, que es lo que pasó el día de ayer. Aparecen en internet ya en todos los países, en los 12 países, son 5 de América, 5 de Asia y Nueva Zelanda y Australia. Y ya aparecen publicados en todos los países, la próxima vez salen en español, y empieza un largo proceso. Después de abrearse, después de ventilarse en sus documentos, de que los productores de vehículos, de carros, de automotores, vean si les afecta o no les afecta, cuáles son exactamente los acuerdos que se llegaron. Si los productores de acero puedan revisar, si les afecta o no les afecta, los de software, los de medicamentos, todos los sectores de la economía, los lácteos, etc. O el de la leche, ¿no? Por ejemplo, México realmente no tiene capacidad para competir fuertemente con Nueva Zelanda. Imagínese, si entra libre el producto de Nueva Zelanda, ¿qué hacemos? Bueno, México importa, somos deficitarios en producción de leche, y efectivamente Nueva Zelanda tiene 3 vacas por cada habitante, entonces son unos productores muy fuertes. Pero bueno, lo que te decía es, quizá en febrero o en marzo haya una ceremonia en algún país, a lo mejor los de determinada nos acordamos de la ceremonia de firma del TLC en el 93, en donde está el presidente Clinton, que acaba de ser elegido, el presidente Salinas y el primer ministro de Canadá firmaron el TLC. Después de afirmarse, que eso será como en febrero o marzo, por los 12 países, por los presidentes o los primeros ministros, va a empezar el proceso en cada país, de acuerdo con sus leyes, de ratificación, en el caso de México, por el Senado. Entonces estamos hablando de un periodo muy largo, y cualquier productor de este país podrá saber si le beneficia o le afecta este tratado. De tal manera que podrá acudir al Senado, haremos en estos 10 meses que yo calculo que durará el proceso, espacios de reflexión para poder atender y ver si las preocupaciones son reales, o está leyendo mal el texto, si está leyendo mal el texto, aclararlo, y si son reales, ir valorando nosotros si vale la pena ratificar este tratado o no. Eso lo haremos en el Senado, y te digo, es un proceso muy largo. No es que ya nos llegó al Senado, no, no, no se ha llegado al Senado. Lo primero que tiene que hacer es que se firme, y te digo, se firmará allá por el mes de febrero o marzo. De tal manera que va a estar mucho tiempo a la vista de las asociaciones industriales del acero, de la asociación de productores de calzado, de los testileros, de todos los sectores de la economía, van a revisarlo, y van a ir con nosotros y decir, a mí no me gusta esto, porque nos afecta de esta manera, o a nosotros le pedimos que si impuses este tratado, porque nos abre mercados, nos ponen en posición competitiva en otros lados. Esa es la perspectiva de largo plazo. ¿Qué contiene? Bueno, tiene básicamente el que nosotros incorporamos a un gran mercado de un tratado de libre comercio, en donde la mayor parte del mercado lo constituye en México, Estados Unidos y Canadá, que ya tenemos un mercado común y que ha sido enorme provecho para el país. Y ahora se incorpora Japón, con el que tenemos el tratado de libre comercio, se incorporan de América, Chile y Perú, con los que formamos la lealza del Pacífico, y tenemos acuerdos de libre comercio con ellos, y de Nueva Zelanda y Australia, con los que no tenemos tratado, Vietnam, Brunei, Singapur, y Japón de Asia, y esto constituye un gran mercado. Si aprueba el tratado, el mejor ejemplo que puedo poner, yo tenía un tío que ya murió, que era agricultor, y entonces su cosecha, o parte de la cosecha, la llevaba al mercado de abastos, y para entrar al mercado de abastos le cobraron una cuota. Y se quejaba siempre, ¿por qué me cobran una cuota para poder ir a vender? Bueno, el tratado de libre comercio lo que significa es que podemos entrar a cualquier mercado sin que nos cobren una cuota. No van a tener adancel nuestros productos, el 90% de nuestros productos no van a tener ningún adancel. Podemos irlos a vender a Nueva Zelanda, podemos irlos a vender a Australia, podemos vender en cualquiera de esos 12 países, 11 países. Senador Héctor Larios, sin lugar a dudas que el que tengamos un acuerdo de libre comercio, de comercio con diferentes países, pues es una seguridad. Pero si el gobierno mexicano lo negocia sin tomar en consideración a todos los sectores, es gravísimo esto, ¿no? Decía la senadora Dolores Padierna que mientras unos pocos tenían información privilegiada, en el cuarto de junto los diferentes sectores mexicanos, pues no conocían qué es lo que estaba sucediendo. Con esto se estaría abriendo ya a partir del lunes la posibilidad de que todo el mundo conozca qué es lo que se va a hacer antes de que el Senado de la República ratifique en caso de que se firme el acuerdo. Efectivamente, con muchos meses de anticipación y con mucho espacio para discutirlo, pero adicionalmente te quiero decir que en cada una de las rondas de negociación, que fueron muchísimas, se forma como en cualquier otro, está todo un cuarto de al lado. ¿Qué significa? Que los funcionarios del gobierno de los países negociadores se sientan, avanzan en la negociación y en la noche se reúnen cada grupo de funcionarios de un gobierno, se reúnen con sus empresarios organizados y les explican por sector, porque nadie tiene que saber necesariamente lo de otros sectores, porque si no, no se puede cerrar el acuerdo. De tal manera que en el proceso de negociación han acompañado los dirigentes, bueno, no los dirigentes, los técnicos de los diferentes organismos, de los textileros, de los productores de azúcar en general. De cada uno de los sectores de producción en México. Sí, por eso, si tú te fijas, los grandes sectores económicos del país, no me refiero a los grandes ricos o a las grandes empresas, sino a los sectores importantes de producción en este país, ninguno ha levantado la voz en contra. En el transcurso de estos 10 meses, seguramente habrá voces en contra y habrá el espacio para aclarar, como te decía, si lo que la oposición deriva de una lectura equivocada del tratado o de una lectura del tratado que efectivamente les pueda afectar. Y eso constituye la valoración que nosotros usaremos para ver si lo ratificamos o no. Pues bien, senador Héctor Larios, ojalá que se haga, como decimos siempre, lo mejor para nuestro país. Sin lugar a dudas, las pymes representan el 80% de las empresas, pequeños empresarios en México y obviamente de las fuentes de trabajo. Ojalá que sí se hayan tomado y se tomen en cuenta todas sus valoraciones. Te voy a pedir, si nos permites que a lo largo de estos meses podamos estar platicando contigo para que nos cuentes sobre la agenda legislativa en la Cámara de Senadores y qué es lo que se está haciendo. Con todo gusto y además decirlo con absoluta claridad, si la negociación, como todas las negociaciones de todos los tratados, son secretonas, no se comenta lo que se marca en corto, todo lo que sigue en los próximos 10 meses es totalmente transparente y daremos cuenta pública de cada una de las instituciones de cada uno de los sectores. Y ya estará en la Internet toda esta información para que cualquiera la pueda accesar. Muchísimas gracias, senador Héctor Larios Córdoba, por habernos tomado la llamada. No, pero contrario, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos sus auditorios.